En Puerto Rico hay 4 mil conductores proveyendo servicios bajo la plataforma de Uber y en los pasados tres meses, 111 mil ciudadanos han usado sus servicios. Los datos los compartió hoy el portavoz de la empresa La Isla, Juan Andión. Tenemos que el 70% de ellos menciona que sus ingresos se han incrementado gracias a la plataforma. Y esto es una noticia que nos tiene muy muy contentos a nosotros, porque el 70% de nuestros socios dice que su vida son mejores gracias a que Uber ha llegado. La encuesta que también midió tendencias de los que usan el servicio, reveló que el 47.5% de los usuarios son mujeres y que el 61% de todos los que usan Uber, principalmente lo hacen para salir de noche. Estamos hablando prácticamente de 72 mil personas, no usaban el taxi antes. Entonces eso expande el pastel, expande el pastel en el sentido de que son personas que antes no estaban acostumbradas a moverse en transporte público en taxi, sino usaban su propio auto. La empresa presenta estos datos a días de una agria disputa que llevó a los taxistas a un paro que afectó el transporte turístico en el aeropuerto internacional. No avala que le coloquen bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público, como propone un proyecto presentado por el Ejecutivo en aras de poner fin a la controversia. ¿Qué buscamos nosotros en la regulación? Buscamos que se reconozca que las empresas de redes de transporte son diferentes a los porteadores, a los corredores, a los taxis turísticos, a las guaguas, etc. ¿Por qué? Porque son diferentes en sí. La empresa se propone lanzar en el 2020, o sea en tres años, un servicio, escuche bien, de transporte urbano aéreo sin pilotos o conductores. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24-7.